Te fuiste al cielo, ya mi Dios te mandó a llamar Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón está Yo sé que hay alguien ciego, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Yo sé que hay alguien ciego, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Una tristeza muy grande, un vacío en nuestro corazón Es el que has dejado después de tu partida Ya mi Dios decidió llevarse con él Sé que desde el cielo nos está... Ni siquiera me tomiera ¡Gracias! ¡Muchas gracias!